Encuentro de Beach Volley masculino, González Cortés, Fernández Cortés, allí está el árbitro dando las últimas instrucciones para comenzar el partido. González Cortés en el saque, la pelota que cruza limpita, viene el contraataque, hay buena recepción, viene el armado, el toquecito al fondo, el tanto, González Cortés están arriba. González Cortés en el saque, hay buena recepción, viene el armado, el toquecito, hay recepción, armado, disputado él, nuevamente el toque preciso hacia un rincón, partido parejo. Nuevamente González en el saque, hay armado, la pelota que está jugable, con esfuerzo llegó, pasó nuevamente recepción, viene allí el armado, el toquecito, la pelota sigue viva, se fue fuera. González en el saque, tercer tanto, hay buena recepción, viene el armado, el remate, hay buena recepción, la pelota se fue fuera, el cambio del saque para Fernández Cortés, uno de los hermanos Cortés en cada equipo, Fernández Cortés y este González Cortés. Hay recepción, armado, el toque, la pelota está en jugable, el toquecito, hubo recepción, y volvió, se fue larga. ¡Gracias!